Música Buenas, una semana más, a Más que Pelotas, bienvenidos al programa de esta semana Una semana un poco turbulenta, sobre todo por el caso Neymar Esta misma noche, Ikea se dio una foto cerrando el tema, digamos Veremos a ver, porque con el clan Neymar las cosas nunca quedan claras del todo Hemos visto también los primeros esquemas, tanto de Valverde como de Zidane Y lo analizaremos todo aquí, como siempre Pero para ello, le digo a Mr. Tulianos Adria Escudero Cristian López Iván Ángela Buenas Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Viste el partidillo de pachanga este que tuvieron? Sí El del Madrid, ¿no viste? Y el del Barça, que ya jugó ¿Te gustó el Barça? Sí, me sorprendió los menos habituales también Y los tocores de Neymar, que suerte me ha reivindicado un poco Altos besos, altos besos Yo pensaba que se iba a dejar aquí, cuando se lo besé me daba algo, ¿sabes? Cristian, ¿qué tal? Ah, muy bien, muy bien ¿Cómo ha visto el Madrid? El Madrid, bien, tanto con el equipo que juega siempre Como con los canteranos que respondieron muy bien las otras partes Perfecto Nada que decir Iván Muy bien Viste los dos partidos Y me gustó bastante, me fijé, él hizo un seguimiento a Semedo Un buen fichaje, la verdad que mantuvo más o menos la compostura Pese a que le cambiaban la marca con otros jugadores más frescos Y más o menos no tuvo ningún fallo relevante Y el Madrid es muy bien, la verdad Tiene unos chavales jóvenes Ha cambiado la política El fichaje con chavales jóvenes y españoles Oye, y tuvieron un nivel muy bueno con el equipo titular de Manchester Es verdad Que no tiene nada que envidiar a los cristianos y etc. Pero bueno, a ver si lo mantienen A ver, a ver qué tal Empezamos por lo que os he hablado antes, al principio de nada El clan Neymar, el caso Neymar Llevamos una semana de auténtico team en directes Este me dice que se queda, el otro me dice que se va Ha habido un caos horrible con este tema Llega Piqué ayer Con sus funciones de presidente Cierra el tema, ¿no, Adel? Sí, yo creo que lo ha cerrado, eh Si no, Piqué es súper listo Si no, se hace esa foto O sea, esa foto lo hace sabiendo que Que se va a quedar asegurado por el Neymar Y ya está No se moja, no se moja Claro, si no, se moja Y es que si no sale Piqué El Bartomeu está ahí en el despacho A ver, mira lo va a pasar Tiene que llegar Piqué Y decir, oye, Bartos Que ya han caído yo para ti No te crees como una boca con él Y ya está todo cerrado Cristian, tú como madridista ¿Cómo has vivido este...? Yo sinceramente pensaba que se iba, tío Lo veía... Bueno, yo creo que todo el mundo Lo veía muy claro que se iba Pero yo creo que la plantilla pesa mucho Y que pesa mucho A ver si pesa mucho Y... Lo habrán convencido Le habrán dicho Oye, te tienes que quedar Te necesitamos Y el Chavo le habrá dicho Pues... ¿Dónde voy a estar mejor? ¿No? Te pregunto como madridista ¿Cómo se ha vivido esto del otro bando? O sea... ¿Vosotros contentos de caer este pollón? ¿Hombre? ¿Triste por perder un jugador así? No sé No, no, yo... Yo sinceramente Yo prefería que se fuera Neymar ¿Sabes? Tampoco quería que dejaran tanto dinero Porque el Barça sería peligroso con 220 millones ¿No? No, bueno, igualmente con 220 millones Se compre el mercado, claramente Y... Hubiese traído a dos o tres jugadores Que... Hubiera así que puede ser peor el remedio Sí, sí, sí Iván, ¿cómo vive este tema? Yo pienso que es un pucurri de todo Es el... El niño brasileño quizá Un poco incluido por su padre Un poquito el tira y afloja A ver si me dejo querer por el Paris Saint Germain Y me suben un poco la ficha Pero bueno... Lo importante era que se quedara aquí La pique a su estilo Él lo hace así Niñesta en su tiempo lo hizo de otra manera Hablando con Ronaldinho para convencerlo Que tal Pique es pique Ahí no podemos hacer nada Ni está bien ni está mal Pero si... Lo ha dicho él por algo Yo... Creo que se va a hacer Y estamos ganando un fichaje ahora mismo Si... Ni más se queda Porque yo no he cambiado a Neymar Por dos jugadores Es el proyecto de futuro Es el proyecto de futuro Entonces mejor Claro, es que es eso Al final Neymar era como el abanderado O sea... Siempre lo hemos escuchado todos aquí Cuando no esté Messi Estará Neymar Y de repente ya el año pasado Hubo... Algo... Raro para subirse la ficha Y al final parece que ha acabado todo lo mismo El padre se revuelve por el Barça Le pide más dinero Y al final Neymar le creció de Messi Un segundo ¿Quién soy yo que juega? Yo quiero estar aquí Y... ¿Te molesta? ¿Crees que el año que viene Estas cosas? Yo creo que ya se ha cerrado este año No creo que otra vez Se vuelva a hablar de esto Y si se vuelve a hablar Yo ya prefiero que se haya Realmente Pues si se vuelve a hablar el año que viene Que ya algo pasa Y prefiero que se vaya Pero yo creo que no Claro Es igual Totalmente de acuerdo Aquí yo siempre lo he dicho Y la parte con los precedentes De algún brasileño Que nos ha salido mal Pese... Que nos pese Dejarlo ir ya Y... Y cuanto antes mejor Si vuelve a batalear un poco así Con cosas así Hay que jugar que... Es va a hablar Y en cambio de representante ya está Por mucho que quiera su padre Es lo que hay Claro es que no puedes estar metido siempre en estos rollos No hay más cosas como el Barça o el Madrid Que van por encima del jugador Y encima tenemos el ejemplo claro del... Sí Por ejemplo en el Barça Porque en el Madrid está Cristiano Cristiano lo ha hecho dos veces puntuales creo Pero es que yo no escuchaba a Messi decir eso nunca Y el Barça le debe a Messi Y a ver si lo entiendes La vida espera que no ha estado ahí Y Messi no habrá tenido ofertas cada año ¿O Cristiano no habrá tenido ofertas? Pero ¿sabes la diferencia? Que Cristiano no es canterano del Madrid Y el Barça no es canterano Y Messi sí que lo es Entonces ya siente más El club yo creo Es distinto quizá A nivel de sentimental Bueno Quizá va por ahí el tema La verdad es que ha dado un giro de 360 grados Yo me quedé flipando Ayer por la noche estoy repasando así ¿Cómo? Veo a Piqué ahí y se queda tan seguro Esto es la línea vuestra Que si Piqué lo ha dicho Es porque... Se queda porque si no esto sería un chiste Sería para que cogiera Bartomeu Y todos los que vienen detrás Y se fueran a... A las Maldivas Si no vender a Neymar con Piqué Con los dos Sí, porque sería increíble Sí, porque sería increíble Sí, porque sería increíble Eh... Que lo anuncie Piqué en las redes ¿Cómo os lo tomáis eso? Porque un club como el Barça, Iván Que no salga al club Que no salga a Neymar No sé Que Piqué tiene... Tiene carta blanca en todo Me parece el presidente Esto dicen en broma en las... Pero es que hace lo que quiere De la antigüedad ¿Tú? ¿Cristian? Claro, es que... ¿Te parece menos Cristo el Barça Porque no salió un comunicado, oye? Hombre, ya salió por el tío En la radio Y con Cristian no se va Antes que un jugador Tendría que... ¿Sabes? Oficialmente El fútbol en Barcelona Oye se queda No... No... Por instantán Piqué Pero bueno... Que... Ya lo vemos Piqué es un futuro presidente Claramente Porque el tío maneja... Acepta como quiere Acepta como quiere Nadie le puede decir nada Adelio, te ha apartado allá Que oficiales Yo creo que no analizamos Nada oficiales Bueno... Más allá de alguna palabra del jugador Pero tampoco es un fichaje Ni es una renovación Si no solo que sea a un lado De que se va Y tampoco el club tiene que decir Oye que al final se queda Es que no... Claro, igual no ha sido oficiada por la oferta Que no nos lo roban Que no... O sea, no nos lo vendemos O sea... No es un fichaje ni una renovación Bueno... Veremos qué pasa estos días Esperemos yo que sé Hoy, mañana Alguien del clan Neymar Neymar mismo Alguien de algo Una pista Porque no sé Hemos visto Los dos partidos de temporada Hablábamos antes Jugó primero el Barça Debutó Semedo Debutó Valverde Como esquema Se hablaba mucho del 4-2-3-sur Al final fue 4-3-3 igual ¿Cómo viste el Barça? Pues la verdad Es que bastante bien Neymar, Messi y Sampers Me sorprendió mucho Jugó bastante bien Es cierto No sé si seguirán esa línea O a lo mejor es porque Era el primer partido de la temporada Pero... Oye, si sigue así No lo podemos quedar Contra un rival como la Juventus Encima, ¿no? Exacto Exacto Es confiar un poco En los chavales de la cantera A ver si algún día Empezamos otra vez A funcionar Con los tiempos del centro El campo creativo De Xavi Hernández Que no va a ser lo mismo Pero bueno Jugaremos con eso Si no podemos hacer un 4-3-3 Según el jugador que tengamos Pues nos adaptaremos Al sistema Es así Es un poco amoldarse Quizás Lo que más tienes en tu equipo Exacto En el caso Tuyo con un merengue Cristian ¿Viste al Barça Valverde más enchufado? Hombre Yo lo vi Lo vi bastante Con muchas ganas Y... Presionaban también bastante Lo sé Lo vi bien La verdad Recuperaron esto Lo que dice Cristian El tema de la presión Tras pérdida La recuperaron Porque... Con Luis Enrique Me encantaba Pero... Se perdió un poco El rollo este De que si pierdes el balón Tienes que ir a recuperarlo Y yo sí que perdía que lo vi Y hablando Como hablabas tu de Semedo Por ponerle una nota Un macho enero Adri Yo... Si... Lo vi en algunos acentos De la partida un poquito nervioso Pero supongo que es por el primer partido Pues el primer partido Ya está bastante nervioso La línea del Iván era buena Porque es verdad Que le cambiaron la marca Con treinta veces El nuevo Yo no sé si se va a hablar español o no Pero tampoco No sé si va a hablar de esa marca El portugués O sea que... Igualmente te digo Para mí fue un trabajo A nivel defensivo Que... Y yo no te doy la cara Yo dije que Semedo defensiva Pero hice un trabajo defensivo espectacular Más que atacando A mí me gustó personalmente Yo creo que el trabajo defensivo que hizo Fue más meritorio que lo que hizo en ataque Seguimos con el partido Porque... Vino Zidane Vino el partido de Zidane El estreno de Zidane Como se llama Como juega el Madrid Ese... Model que me dio el campo Ese equipo Más titulares Contra quizás Más que suplentes De Manchester United A mí me faltó Casemiro en la primera parte Y luego en la segunda Que no pongas la Llorente en el lugar de Casemiro Eso es lo que me faltó Lo que yo hubiese hecho Porque no era el equipo 100% Exacto Titulares Eh... ¿Debudó creo Cristian? Sí, sí Un rayo con botas para mí Te gustó Yo por la banda Hace... Y la buena nota ¿Qué la hace? Sí, sí Para mí Yo creo que Zidane va a confiar en él Y va a ser el segundo La Teda al derecho del equipo Cuando falle Carvajal Lo que hacíamos de Danilo Que si... Como se va a Danilo Bueno, se ha ido a City ya Que... De momento no van a buscar recambios Y si a Zidane le gusta a Zidane Que era como... Sustitución La verdad es que... Es el... Me parece que tiene un físico espectacular El chaval No se que la tiene Pero me parece espectacular 18 Sí Una pasada Debutó Teor Lo hizo con nota Dentro de... Los corte tanto Los nervios y eso Y tanto Juega muy bien Y en la segunda parte Lo que decía Cuando estábamos Quizás fuera cámara También con el Iván Salen los suplentes de Madrid después Y de que ganan un baño alienante Espectacular Sí Como un baño Espectacular el baño Porque fue espectacular O sea Buenos miembros Sí Increíble Yo me quedé bastante Alucinado con esto Ahora hay una declaración Que decían ¿Vale? Ha dicho que igual le falta un delantero ¿No? Sí Y ese delantero para mí Tiene que ser Mbappé Que venga ya O sea No sea que esperan Traerlo ya Florentino Mbappé por favor Que venga ya Yo creo que este año está complicado Yo creo que este año Tiene que venir No se le puede escapar Y pregunto porque Zidane Yo creo que Zidane está en tu línea Es que Mbappé No sé Casi al 90% lo tengo seguro Pero y si no es Mbappé Cristian Falta otro 9 ahí Mayoral ¿Qué harías? Con Benzema y Mayoral No te pueden jugar Champions Ni ganas Ni copas O sea no Tiene que venir un delantero Como Morata Claro es que El problema es que La gente se Bueno es que Morata no afecta a la gente Pero bueno salía a la castaña Pero con nivel ¿Sabes? Nivel Sí Claro Quizás el talón de Aquiles del Madrid Lo que ha sido hasta virtudes Estos de este tiempo El Madrid tenía la mejor plantilla de Europa Si se puede decir Y ha vendido 3 o 4 jugadores Que se puede permitir con él Pero un... No pilares Pero han sido muy importantes A veces la segunda línea O sea en el segundo equipo que decíamos Era un espectacular Claro Estará hace vaya a este nivel Yo no sé si este año Cuando rote Zidane Van a cumplir igual que el año pasado No sé Es una incógnita Que ya veremos con el paso Esa quizás la preocupación Que tenemos En... En torno a... A ver A qué equipo vamos a ver este año Sí, sí, sí Qué no vamos a ver Vosotros qué pensáis ¿Creéis que el Madrid No ha ido a un grantero? No, no ha ido a un grantero Bueno y aparte el hueco De Cristiano Ronaldo Que tampoco sabemos si ha vuelto La verdad que... Eso no lo hemos comentado No lo hemos comentado No hay que buscarlo entre todos los yates La Hacienda lo tiene controlado Exacto Y saber si va a jugar o no Porque si no vuelve al Real Madrid A lo mejor hay que pasar a la izquierda A Bale Para que haga más o menos La posición que jugaban entonces Han que conseguía bastantes goles En aquella posición Pero claro Si no se lesiona Entonces Madrid juega con eso Tiene que hacer algún pincel al galante Porque no se puede confiar tampoco Ojo Yo creo que en eso también va mucho El tema de Zidane En Mbappé o algo así Necesita Mbappé Más que nada Yo creo para estar tranquilo En varias posiciones Mbappé nueve Pero puede jugar a la izquierda Puede ser Entonces Va a estar ahí el tema en el tema ese Decía Iván lo del Bale Lo pregunté la semana pasada a los compañeros ¿Crees que Bale va a tener un papel fundamental este año? O sea Va a tener más peso Ah voy a hacer pretemporada Es lo que decía él Las lesiones Si las lesiones no lo láseran este año Tendrá un papel bastante importante Y no no Es que es así Porque Bale para mí tiene nivel para jugar En Mbappé Muchísimo Pero las lesiones Como Robert le pasaban lo mismo Es que quizás El tema de las lesiones Que ha aportado un poco A la exclusión de Bale ¿No? Yo creo que apura mucho los términos ¿No? Nos podemos sacar de recuperar de todo A Robert le baja igual Sí Cuando se fue al Bale También se lesionó en el primer año Y le dijeron Oye Tú cuando te recuperes juegas Pero hasta el momento ¿No? Porque es que si no te rompes Y quizás la impaciencia de jugar Yo creo que este año Está haciendo la pretemporada Es la primera pretemporada Que hace Y bueno A ver cómo va Bueno ¿Y qué conclusiones sacaríamos? El primer partido hemos hablado del Barça De esta era Valverde que se viene Iván ¿Qué crees tú que va a aportar Valverde? Hemos hablado de la presión Conclusiones Ver las ganas De momento Que sigan con las mismas ganas Haciendo de la base Que hay 4 o 5 jugadores nuevos De los antiguos Más o menos Más tienen en nivel Y el toque Valverde El Barça tiene un ADN Eso no se puede cambiar Ni lo va a cambiar Valverde Ni Johan Piz Ni Johan Piz Y bajará otra vez Que él intentó el ADN Es decir Yo creo que Va a ser más o menos lo mismo Pero con el toque Valverde Según lado Al final del Barça Este año lo que le ha fallado Si nos ponemos a pensar en editar Es una posición Porque el resto del Barça ha funcionado Más o menos Falta obra de la derecha Y faltaba esa posición ahí Y se nota En la que me digas Al Valverde 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 Yo creo que tiene que preocuparte El buen rollo del vestuario Que sea de una línea Y ya está Y alinear Porque es que tampoco Puedes hacer Adri, que impulsen Que sacas tú del primer partido Valverde Bueno, del primer partido Está muy bien Se vio eso Las presuntas pérdidas Y siguen así A mí me gusta que ganan eso Porque se ven ganas Y empuje Hasta Messi Messi bajó a recuperar Valor Sí Pero a sprint Qué dice eso, joven Están hechofados con el entrenador Y siguen Todo Intentan cohesionar el grupo Y que todo sea una piña Con el de Cristian Creo que Es la clave Es la clave Y si giramos la tortilla En el Madrid ¿Qué crees que va a aportar Cihan de nuevo este Yo qué sé Es difícil motivar a una plantilla Que ha ganado dos champions seguidas Pero con que han habido tantos cambios Y finalmente de fuera Yo creo que pueden seguir teniendo ganas ¿Y sabes lo que yo creo Cristian Que va a hacer la clave? Los jóvenes Te explico Los jóvenes Asensio tiene un papel súper importante este año Pero yo creo que este año Asensio va a decir O este año va a mostrar que puedo ser titular ¿Sabes? Por el hecho de decir El año más amplio fue el de adaptación Este año Y yo creo que por ahí Zidane Va a coger la motivación de quizás los más jóvenes Tú quieres ganarte un sitio O sea Porque Zidane ha dado la oportunidad a todo el mundo O sea Y yo creo que la pelea de los jóvenes Va a hacer que los titulares se motiven Sí, sí Va a ser como Más jóvenes que titulares Sí, sí Claro, claro Es lo que decía Liban antes Media plantilla sub-21 Es el Madrid Salvan Boteo Y poco más O sea, nada raro pues Un pelotero, sí Tiene los mejores, casi los mejores sub-21 Sí, cierto, cierto Y boleros además No hay más Sí, sí El tema de Llorente, Cristian No sé si acabará cedido o no ¿Tú crees que se va? Porque tiene que estar ahí La posición de Casemiro Tiene que estar cubierta Así que es verdad Que quizás lo que le faltó el año pasado puede ser Claro Le faltó un tío que vaya con Casemiro Con Casemiro, sí, exactamente Puede ser Igual que le faltó a Marcelo con Cuencerado Totalmente Marcelo se quejaba el año pasado Que jugaba muchos minutos Bueno, esta le tiene a Teo Sí, está a Teo Veremos a ver Samper Hice una declaración en Chimuli Diciendo que le envió bien a Samper Pero como deslizando Que igual lo tenían que ceder Porque la cesión con el Granada no había Creo que con el Granada Yo nunca lo hubiera cedido a Granada Yo hubiera cedido a un Villarreal Yo hubiera cedido a un Villarreal Equipos así que sean más peloteros Y el Granada que siempre está ahí Si se permanece, si baja No es un equipo donde puedes jugar Y... Al principio estaba Gm Que más del gusto El Barrealreal Cuando se fue Gm Y ya tenían que salvarse el equipo Ya ese chico no podían aplotar Sí, es igual Es igual Sí, exacto No hay más culpa complementada Y ya... Era un equipo más de futbolero O sea, de jugar al futbol Pero ya pues... Totalmente gente veterana A salvar el equipo Claro A aguantar ahí... Vale, el siguiente punto que tengo aquí Porque no me lo quiero saltar Es el tema de Coutinho Pongo un poco en materia Porque Coutinho... Filtran que... Que es el fichaje que ata Neymar Para que se quede Coutinho y Paulinho, ¿no? Lo digo así, claro Por todos No sueltan Y... Pero desde Inglaterra sueltan Que no os va a salir Y que no va a salir Y que no va a salir Y que no va a salir Os pregunto... ¿Os gustaría Coutinho? O sea, ¿creéis que es esa pieza que le falta al Barça? Yo creo que nos falta a Somberati Pero si viene Coutinho... O sea... De puta madre Cristian, ¿tú crees que Coutinho quizá es el perfil que le da de Gonzalo? Creo que el Barça no... No lo necesita Tiene allí bastante... Una media buena con Rakitic también Y otro prechizo, ¿no? Sí... No lo necesita La verdad que... La verdad que... La verdad que cómo está Rakitic este año Porque... Da una década y la arena Entonces, no sé A lo mejor... Se había vendido un juego como Coutinho Yo con Rakitic discrepo, ¿eh? Rakitic para mí siempre cumple Siempre que lo he visto... No, para... Tuvo una mala grancha Porque yo también pensé de buena tinta Que estuvo con Luis Enrique medio reñido Sí, hubo, es verdad, sí Y se le notó... Se le notó del bajo en el campo Y además yo sé buena tinta Porque yo lo vi un día... Un local con tu representante Y... Lo escuché de fondo con el radar Que decía Es que... No lo tengo claro Porque Luis Enrique para aquí Y Luis Enrique para allá Pero ahora parece que ya No está Luis Enrique Y... Empieza otra era Como la era Valverde Y ya está Exactamente A eso iba a ayudar El tema de Jordi Álvarez fue parecido Lo mismo El tema de Leibidad fue parecido Exacto Y ahora empezamos de cero En otra... Que demostraba la temporada De hecho Rakitic no renovó Hasta que no se subió Casi seguro Que Luis Enrique te iba Lo sentí que cogió Ojeriza a jugadores Y los quitó del once Y ahora me he hecho la misma Sí, sí La verdad es que... Jugadores fundamentales Para que... Para que... Y gente que estaba enchufada Lo que tardó en jugar La Leibidad Y luego... Que jugaba con un 3-4-3 Y luego de golpe lo quita Lo quita Y el Barça lo va a pagar Vestió a Rami Vestió a Martí Es bueno Fue algo que... 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 Que no entenderemos nunca Eh... Hice un Peliscop La otra noche Jeje... Seiscientos y pico... Empezado... Viéndome Quería... Me lo he apuntado aquí Osea no... No hay memoria Quería daros las gracias A todos los que me seguís Y a todos los que me visteis En ese Peliscop Que para mí fue mío Pero fue de mi equipo Que son ellos Porque sin ellos Esto no funciona Y... Bueno... Que intentaremos hacer más A ver si animo a esta gente Que se hagan alguno Que tiene un poco de vergüenza Haremos más con los temas De fichajes que vendrán Eh... Verán súper largo Vienen muchísimas negociaciones Y a eso voy Suena Paulinho con fuerza Con fuerza Mmm... ¿Se viene Paulinho, Adri? Bueno... Si eso parece Pues vendrá Y ya está Dice... Acabo de leer Que de estar vas a pendiente Paulinho Por la Champions ¿Te gusta Paulinho igual? El poco seguimiento Que le he hecho La verdad No está mal Pero no es difícil Porque seguro No le he hecho un seguimiento Como en su tiempo Le he hecho Yo que sé De Barcelona Figo Hasta Fernando Pautó De su época Que yo no veía jugar Yo decía Necesitamos un Fernando Con Fraquillo Él disfruta muchísimo Pero claro Yo con tiño No lo tengo ¿Tottenham? Tuve el Tottenham Tuve el Tottenham Fracasó Claro Pero es un perfil Casemiro ¿Eh? Cristian no puede ser mi favorito Sí, puede ser Exacto Hace falta también Un tío así A ver Falta Roca Os explico Valverde quizá lo quiere Por lo que yo Buenamente pudo entender Creo que Valverde Busca ese perfil de músculo Que... Que tiene Zidane con Casemiro Porque yo no creo Sinceramente Es que Zidane Teniendo lo medio dentro que quiera El que más le guste Sea Casemiro Pero sí que sabe Que Casemiro le da algo De los demás Casemiro es la clave en Madrid Y no hay un tío así Si es Barça No, faltaba un músculo Exacto Faltaba un músculo Exacto Pero es... Exacto Es un poco más creativo No destruye el juego Busca el músculo Claro es que... Casemiro es como esa fuerza Esa fuerza Sí Y creo que Paulinho Por ese perfil Va Creo que el fútbol ha evolucionado Creo que Zidane Le dio una vuelta de tuerca El año pasado En ese aspecto En esa gente Como Modric Kroos Kovacic Yo me tiraba de los celos Y decía Como no jugaba con Kovacic Pero es que Neita es un tío así Sí Es que Neita es una contundencia Es que yo opino lo mismo Porque a lo mejor puede ser ese Punto de inflexión De que Kovacic Le quite ese trabajo Que parece sucio Y no lo es Que lo hace Busquets Y Busquets Quien sabe Se pueda convertir En el nuevo Xavi Hernández Exactamente Ojo, es que ha pasado En un pasado Se habló muchísimo En un pasado no muy lejano Pasó algo parecido Porque Xavi Hernández Antes de él Estaba Pedro Guardiola Y estaba Guillermo Amor Le quitaba el juego sucio a uno Para que el otro funcionara Haciendo pasas entre líneas A lo mejor es esta La época de que Buget se da antes Lo han intentado un montón de veces Poner a Buget interior A ver... Veremos cómo se desarrollan estas cosas Pero es un momento ya Hemos dejado preguntas en el aire No sabemos si necesita En Madrid un delantero o no El mercado de fichaje Corre el tiempo Y el tiempo se nos acaba Sí Como cada semana Os agradecemos un montón Que nos sigáis Somos ya 101 suscriptores Antes de nada El Andri quería comentar Sí Tengo un amigo en Miami Tiene Twitter Marcelo Lio Siempre intenta ir a las concentraciones de hoteles de jugadores Ahora están casi todos dando la gira En Estados Unidos Todo el mundo está Los equipos están pasando por Miami Y él intenta ir a verlos Y lo más seguro Un 80% de que nos pueda hacer un Un pequeño reportaje Cuando esté el Barça Y el Madrid allí Así que gracias Marcelo Si lo podéis hacer Y gracias por la información que nos va mandando Nos va mandando, exactamente También gracias a Yuli A toda esta gente de Twitter El Gaucho Todos Y sobre todo a vosotros que nos veis Lo que iba diciendo 101 suscriptores Más de 5.000 visualizaciones esta semana ya Muy bien Es un placer grabar así cada semana Porque se nos hace muchísimo más fácil a todos Encontrar el hueco Y sobre todo el trabajo que viene detrás Gracias también que nunca lo decimos a la gente que está detrás Eso es verdad Que son súper importantes Tanto los dos Víctor Como Giovanni Que lleva con nosotros desde La Semilla Desde que grabábamos con iPhone Por eso Un aplauso para vosotros Y otro para ellos Aplausos 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 Abauxos Gracias.